Y, comparezco, cumplido un mes y un día, en concreto, desde que los españoles, los aloceteños, nos confinamos para hacer frente a la pandemia del COVID-19. El confinamiento ha demostrado ser eficaz, pero siguen contagiándose decenas de personas a diario y falleciendo con vecinos nuestros. La situación, siendo mejor que otros días atrás, sigue siendo preocupante. Quiero expresar en nombre de la ciudad de Albacete el pésame por las personas fallecidas y enviar un cálido abrazo a quienes están contagiados, igualmente a toda su familia. Es muy duro decir adiós a un ser querido, y más aún en este tipo de situaciones, más aún en esta circunstancia, sin poder despedirlo, sin duelo. Ese dolor lo hemos querido simbolizar en la declaración de luto que se materializa con las banderas de los edificios municipales a media hasta. Son muchos, demasiados, los albaceteños que están perdiendo la vida durante estos días. Quiero tener un recuerdo por lo que representó por Abelardo Sánchez, que fue alcalde de la ciudad de Albacete. E insisto en nuestro testimonio de condolencia a todas las familias que se han visto mermadas por este virus. Sois, queridos paisanos, los que más crudamente estáis viviendo las consecuencias de estos días tan aciagos. En segundo lugar, quiero expresar el reconocimiento a todos y cada uno de los sanitarios. Lo están dando todo, incluso su vida. Son más de 20 los médicos muertos por COVID en España. En Albacete también se ha cobrado la vida de uno de ellos, de Santos Julián González. De nuevo, mis condolencias. Tenemos que cuidar a nuestros sanitarios y, por supuesto, ponernos de su lado. Es necesario que sientan el calor y el apoyo de las administraciones porque están realizando su trabajo en condiciones muy difíciles. Yo diría que extremas. Su profesionalidad está a prueba de cualquier bomba y, en este caso, de cualquier virus. Una vez más, y en este contexto, como cada vez que tengo la ocasión de pedírselo a la autoridad sanitaria, al Gobierno regional y al Gobierno nacional, así lo hago. Material, bienes, equipos y personal para nuestros hospitales. Sé, sabemos, que no es una situación fácil. Ha habido desabastecimiento general y la situación se va recuperando poco a poco. Pero tengo que seguir insistiendo en un planteamiento clave. Cuidar a los que nos cuidan es cuidarnos a nosotros mismos. Desde el Ayuntamiento de Albacete queremos seguir insistiendo en que se debe mejorar en las condiciones en las que trabajan nuestros sanitarios, apremiando a la autoridad sanitaria a la llegada de test que garanticen, al menos, la salud de los que nos cuidan. Es vital. Es crucial. No puede haber más retrasos. La descoordinación debe dejar paso definitivamente a la acción coordinada. Todo ello porque ya no solo la estadística es tremenda, sino porque es necesario. Esta estadística oficial dice que en la provincia de Albacete hay 330 personas muertas en Albacete por dar positivo con test y más de 3.500 contagiados con pruebas. Un total de 454 hospitalizados. Sabemos que la estadística no refleja la verdadera dimensión que está teniendo esta pandemia. Las autoridades competentes, el Ministerio de Sanidad y la Justicia, deberán aclarar esta cuestión. Porque si todo esto, si toda esta situación es desoladora, cuando hablamos de muertos todavía el asunto es mucho más grave. Agilidad, transparencia y rigor son fundamentales en este caso. Y de la muerte, desgraciadamente de la muerte, pasamos a la vida. El Ayuntamiento de Albacete ha hecho y está haciendo todo lo que ha estado y está en su mano para luchar contra esta pandemia dentro de las competencias de una administración local. El Ayuntamiento de Albacete no es competente en sanidad, pero sí que es competente en el bienestar y en la salud de los albaceteños. Por eso creíamos que era necesario anticiparse al colapso y por eso solicitamos que viniese la Unidad Militar de Emergencias con medios, equipos, bienes y personal. ¿Cuántas veces lo habré dicho? Medios, equipos, bienes y personal. El anunciado Pico entonces nos lo aconsejaba. La solicitud, que fue formal a través de los cauces establecidos en esta situación de alarma sanitaria, con el respaldo del equipo de gobierno, vicealcalde y concejales, así como de la Junta de Portavoces, todos. Esta petición la hicimos el 20 de marzo. El 20 de marzo. ¿Nos habría gustado que hubiese sido atendida esta petición? Por supuesto que nos hubiera gustado. Una petición que reiteramos públicamente a lo largo de los siguientes días, pero la autoridad sanitaria, en este caso la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, no lo considero conveniente. Y miren, desde la lealtad institucional, desde la más profunda lealtad institucional, pero también desde la convicción de que este alcalde se debe a los ciudadanos de Albacete y no a otros intereses, creo que fue un error no enviar, no permitir en este caso que fuera enviada la unidad militar de emergencias a Albacete. Lo creo firmemente. Y lo digo no solo por las cifras de contagios y de muertos que venieron después, sino porque yo mismo pude comprobar en los días posteriores a la solicitud de la UNE el nivel de colapso del hospital de Albacete. No me hicieron falta ni vídeos ni audios, que también los tenía, pero en este caso lo vi con mis propios ojos. Antes he mencionado a la Junta de Portavoces, y permítanme el inciso de agradecer a los grupos de la oposición, Partido Popular, Vox y Unidas Podemos, por el apoyo en todo momento en lo fundamental, por el apoyo que en lo fundamental nos han dado a este equipo de gobierno. Hemos entendido todos, y de verdad que me siento muy orgulloso de ello, me siento muy orgulloso de tenerlos como compañeros, y todos hemos entendido que ahora lo importante es remar todos en la misma dirección. Y permítanme también que lo diga, en este mes de pandemia no había lugar, ni lo hay, para las grandes declaraciones políticas ni para el postureo fotográfico. Hay que gestionar y trabajar, si quieren hasta calladamente. Hay muchas vidas en juego. Es momento de gestionar, de trabajar, de trabajar para colaborar en salvar vidas. Ya habrá tiempo de impedir responsabilidades políticas, ya vendrá el debate político, pero es que eso ahora no toca. ¿Se podría haber hecho mucho más? ¿Podríamos haber hecho más nosotros, como Ayuntamiento de Albacete? Pues seguro que sí, vamos a decirlo con humildad. A este alcalde y a este equipo de gobierno no le dolen prendas en decirlo. Sí, lo podríamos haber hecho mejor. Es una situación inédita. Pero igual que digo esto, también digo que estoy muy orgulloso del trabajo que este equipo de gobierno y el Ayuntamiento de Albacete, tanto representantes como los trabajadores, han hecho durante este mes de confinamiento. Lo digo de todo corazón. Nos hemos adelantado. Nos hemos adelantado. El alcalde y el equipo de gobierno, el ayuntamiento, es la última administración, es el último eslabón. Es el que tiene el contacto directo con el administrado, en este caso con el ciudadano de Albacete. Hemos hecho de todo. Desde pedir, exigir, demandar y también felicitar, hasta coger 20 mascarillas y llevárselas a una mujer o a un asilo que lo necesitaba. Hemos sido concejales, alcaldes y vecinos de Albacete y lo seguiremos siendo. Hemos trabajado, y ustedes lo saben porque hemos emitido prácticamente una nota de prensa diaria y hay días que hasta dos o tres y le pedimos perdón por abrumar con tanta información, pero era necesario contar lo que estábamos haciendo de manera prudente y callada. De manera prudente y callada. Hemos trabajado en medidas adoptadas en tiempo y en forma. Nos hemos anticipado a las órdenes de la Autoridad Sanitaria el día 12 de marzo, es decir, tres días antes de que se declarara el estado de alarma, tres días antes, se cerraron teatros y al día siguiente polideportivos, bibliotecas, museos, oficinas municipales, se tomaron medidas de restricción para transporte de viajeros en los autobuses municipales. Entonces, el Ayuntamiento de Albacete mandó a buena parte de sus 1.500 trabajadores a su domicilio para evitar contagios, eso sí, excepto al personal de emergencias. Desde entonces, nuestro afán ha sido desinfectar la ciudad y contarlo, ha sido muy importante, desinfectar y contarlo, cada vez teníamos más demanda de información, trabajar para que se cumpla el estado de alarma y los ciudadanos no salgan a la calle indebidamente y atendiendo las necesidades de nuestros vecinos. Personas mayores que están solas, personas que estaban durmiendo en la calle y que no tenían un lugar donde confinarse, mujeres víctimas de la violencia de género. En eso hemos estado y estamos, gracias a los servicios técnicos y municipales, por el inmenso trabajo que han hecho cuando lo razonable era pensar solamente en la salud de la familia. Nuestros trabajadores municipales han pensado en la salud de su familia y además en la salud de todos los albaceteños. De verdad, enhorabuena. La escasez de los equipos de protección individual, los famosos EPIs, es uno de los graves problemas de esta crisis sanitaria que ha agravado más esta situación. No siempre hemos podido proteger a la gente que estaba en primera línea como es debido y pedimos perdón por ello. Así hemos tenido que personalmente acudir a los comercios locales y del polígono campoyano para poder dar ese material a las personas, a los trabajadores de ayuda a domicilio. Nosotros personalmente, el vicealcalde y yo personalmente, hemos arrasado, permítanme la expresión, en el comercio local y en algunos puntos del polígono campoyano con ese material. Tuvimos que actuar así, de urgencia, de emergencia, porque la empresa que presta el servicio estaba desabastecida, como muchas empresas, pero es que pasaban los días y no se ponía solución. Tuvimos que actuar nosotros en última instancia e hicimos lo que pudimos. Gracias, muy especialmente, a los solidarios. Gracias a los que hicieron posible salir los primeros días de la crisis. Estoy convencido de que las donaciones sanitarias han sido básicas en los primeros días de esta crisis sanitaria. Su material ha salvado vidas en Albacete. Con muchos de ellos hemos podido hablar, incluso hemos sido nosotros los que hemos recogido sus donaciones, gracias, de todo corazón. Cuando todo esto acabe, tenemos una conversación pendiente. Albacete, ordenen mucho. A las mascarillas que el lunes destinó el Gobierno de España a Albacete, hemos de sumarles 50.000 mascarillas para proteger a los trabajadores municipales. Aunque la mayoría de nuestros empleados está en casa, con teletrabajo o esperando poder incorporarse, habrá un día en el que tengamos que reabrir los centros de trabajo, la casa consistorial y otras dependencias, y con toda seguridad tendremos que adoptar modos de hacer distintos, pero eso forma parte ya del trabajo de hoy que se desarrollará mañana, estableciendo los medios de protección que antes no teníamos. La vuelta al trabajo, y hablamos nosotros de nuestros trabajadores municipales, tiene que ser al 100% de garantías. Para eso nos estamos preparando. ¿Qué hemos hecho en nuestro ayuntamiento? Ponernos a disposición de las autoridades en todo lo que nos han pedido. Nuestra policía local, nuestra protección civil, han estado recogiendo donaciones de ese material para llevarlo a los hospitales, repartiendo mascarillas a los trabajadores, ahora transición de la información económica. Nosotros como ayuntamiento hemos facilitado equipos de protección siempre que hemos tenido nuestro alcance a quienes nos lo demandaban con urgencia. Por ejemplo, insisto, y nosotros personalmente, hemos ido al asilo de San Antón o al cotolengo a dar los EPIs a las hermanas que los necesitaban. Con ellos hablamos prácticamente cada dos o tres días para preguntar el estado tanto del cotolengo como del asilo de San Antón. No olvidemos que el gran drama de las residencias es un asunto muy importante. No podíamos olvidarnos de estos centros. El resto de centros tienen las competencias que ustedes ya saben, la que es de la Diputación de la Diputación, la que es de la Junta de la Junta. Nosotros con quienes hemos estrechado ese lazo ha sido con San Antón y con cotolengo y podemos decir muy felizmente que la situación en estos dos puntos está muy bien. Nuestros bomberos, por ejemplo, están ahí para lo que se les necesita. Son ellos mismos quienes han estado desinfectando los centros de salud por dentro. También a diario acuden a los hospitales a hacer tareas de desinfección. Llevan empleados 27.000 litros de desinfectante y realizadas cerca de 450 actuaciones. No podemos olvidarnos de la tarea diaria que se hace de desinfección por parte de la empresa Valoriza con 25 brigadas que realizan 1.700 actuaciones a diario en todos los barrios. Mañana, tarde y noche, limpiando mobiliario urbano, papeleras, accesos a farmacia, supermercado, tiendas. Son más de 30.000 las actuaciones de desinfección que esta empresa ha tenido, que se han realizado en toda la ciudad, incluyendo también las pedanías. Ante la reactivación de la actividad industrial, hemos actuado también en los polígonos industriales. El control de la policía local, del estado de alarma, ustedes lo saben, es imprescindible, llevan más de 1.600 denuncias impuestas y 31 detenidos. Hay que lamentar que todavía haya gente que no se haya dado cuenta que nos encontramos en un estado de alarma y que, salvo que sea imprescindible, uno lo que tiene que hacer es quedarse en casa. Hay muchas vidas en juego y hay gente que se salta al confinamiento con las excusas más peregrinas. Su actitud es irresponsable de todo punto. Hasta la fecha tenemos contabilizadas, según datos actualizados de esta misma mañana, 32 detenciones, 1.663 denuncias. Y el trabajo, evidentemente, está siendo muy grande. Miren, le doy dos datos. 45.809 identificados. Imagínense. Cerca de 50.000 identificados. Somos 173.000 habitantes de Norbacete. Seguramente, de grosso modo, un cuarto de la población ha sido parada identificada y 42.569 vehículos interceptados. Enhorabuena. Afortunadamente, la inmensa mayoría, miles de albaceteños, cumplen y se quedan en casa. Desde luego, tenemos que dar un mensaje de apoyo a todos aquellos que están en casa confinados, muchos de ellos en viviendas pequeñas, con niños o personas que viven solas. Tenemos que agradecer ese esfuerzo y que sepan que lo tengan muy claro, lo saben, estoy convencido de ello, que ese esfuerzo lo que está produciendo es salvar vidas. Pensando en estos miles de albaceteños, en las dudas y necesidades que pudieran tener, habilitamos un teléfono, el 912 0092, que atiende un promedio de 400 llamadas diarias, gracias a los trabajadores municipales que desde sus casas están atendiendo estas llamadas para que los albaceteños pregunten cualquier cosa a los empleados municipales. Nuestros servicios sociales, atención a las personas, como les decimos nosotros, han estado ahí al pie del cañón y lo están para atender esas necesidades tan perentorias que no pueden esperar. Es el aquí y el ahora. Familias que necesitan alimentos, una persona mayor que requiere de un medicamento y no lo tienen, para eso han estado y están trabajando de la mano de Cruz Roja y de Cáritas, a los que aprovecho para dar las gracias. Durante estos días ya, nuestros servicios de acción social, nuestros servicios sociales están trabajando ya en los barrios para atender a estas personas. También para atender a las personas sin hogar, como decíamos, en total estamos atendiendo a 117 personas entre los dos pabellones, el albergue y la vivienda del cementerio, a ciudadanos. Estamos atendiendo, en definitiva, a ciudadanos que no tienen un lugar donde vivir y, por tanto, pasar estos días de confinamiento. Estamos con nuestros profesionales de la sanidad y con todos aquellos que están luchando en primera línea de batalla. Policía, guardia civil, ejército, los del supermercado, los transportistas, la limpieza. Quiero tener un reconocimiento muy especial a nuestro ejército que desinfecta y controla calles a lo largo de los días. Así me lo transfiere prácticamente, yo insisto, el subdelegado del Gobierno de España. También quiero agradecer la plena comunicación con el delegado de la Junta aquí en Albacete, con Pedro Antonio Ruiz Santos. Los servicios sociales ya están funcionando en los barrios, ya lo he dicho, con antelación, son demandas de alimentos, un trabajo de la mano del convenio de Aguas de Albacete. Esto es importante recalcarlo. Aguas de Albacete, a través de esos 250.000 euros, está colaborando con el Ayuntamiento de Albacete para que nuestros servicios sociales estén funcionando ya a pleno rendimiento en nuestros barrios. Y ya para ir finalizando, sí que me gustaría hablar del día después de que se declare ya no efectiva el estado de alarma. El día después, el día uno después de la alarma sanitaria. hemos de tratar a los albaceteños con sinceridad, hemos de tratar a los albaceteños como personas adultas, sin paños calientes. Nada es más grave que lo que estamos viviendo, es cierto. Cualquier día que venga después no será más grave que estos días que estamos viviendo. pero conviene decirlo y conviene decirlo con rigor y con seriedad, con transparencia y sin ambajes. Se avecinan tiempos duros y es posible que haya que tomar medidas muy difíciles. Las decisiones más importantes que les quede a todos los albaceteños eso es la tranquilidad, las vamos a tomar buscando el consenso social, el consenso político y el consenso empresarial. Es fundamental hacer este trabajo junto a este a este equipo de albaceteños, empresarios, concejales, sindicatos. Es fundamental hacer frente al impacto económico de la crisis económica y social que se avecina una vez termine el estado de emergencia sanitaria que ahora es lo que nos ocupa y nos preocupa y en eso estamos trabajando. Durante estos días en la Junta de Protavoces hemos estado valorando pedir flexibilidad al Gobierno de España para nuestras cuentas, para los presupuestos del año 2020 que como ustedes saben se tuvieron que dejar encima de la mesa porque sobrevino esta pandemia y los tenemos que reformular, rehacer, los propuestos no valen y lo queremos hacer de la mano de todos los concejales. Hemos tendido la mano y estamos obteniendo los frutos porque ellos mismos están proponiendo medidas y claves para realizar los presupuestos del año 2020. Con ellos hemos estado hablando durante estos últimos días valorando la posibilidad de solicitar al Gobierno de España mayor flexibilidad para nuestras cuentas. Por eso quiero anunciarles que hoy mismo el Ayuntamiento de Albacete va a solicitar formalmente al Gobierno de España que el superávit del pasado ejercicio se pueda emplear en gasto corriente para a su vez reactivar la economía, paliar los efectos de la crisis del COVID y compensar las pérdidas de ingresos municipales durante el estado de alarma. En este caso, en el de Albacete, el superávit del 2019 estuvo en el entorno de los 5,7 millones de euros. Albacete, así, está en sintonía con los grandes ayuntamientos que han solicitado un nuevo marco financiero para afrontar la crisis sanitaria. Me preocupa, nos preocupa el sector del autónomo, pero también los empresarios que han hecho un ERTE y temen no poder retomar su actividad cuando finalice el estado de alarma y se vean con dificultades para poder afrontar el pago de cada una de las nóminas de los trabajadores. También me quita el sueño ese comercio de ropa, ese pequeño comercio que bajó la persiana con toda la temporada encima sin poder vender y me preocupa mucho, profundamente el sector de la hostelería. Me preocupa el hostelero al que se le echen encima pagos sin poder ingresar al no poder estar detrás de la barra. Hace unos días tuvimos una reunión con empresarios y responsables de comercio. Vamos de la mano. Mañana mismo mantendremos otra reunión con hosteleros. Hemos hablado con ellos varias veces durante estos últimos días. Estamos en absoluto contacto. Debemos articular entre todos aquellas medidas que nos sean posibles para reactivar el sector hostelero, hotelero y el pequeño comercio. Eso es fundamental para la ciudad de Albacete. Pensando en todo esto, vamos a elaborar un nuevo presupuesto municipal. Queremos que sea el dique de contención frente al COVID-19. Pensando en los ciudadanos, en los trabajadores, en los empresarios. Estamos ya repasando partida a partida para ajustar porque los recursos son limitados y los ingresos también. En el Ayuntamiento de Albacete esos ingresos han bajado como consecuencia de esta situación. Tenemos que ser muy cautos. Pero queremos estar ahí al lado de lo que nos necesitan en la medida en que podamos. No en vano, la semana que viene, si no hay cambios, la Junta de Portavoces ya tendrá su boceto, su borrador de presupuesto con todas las cautelas del mundo. Sinceramente, ya saben cuál es nuestra tesis. Hacer las cosas bien. Es preferible prestar una semana, dos semanas, pero hacer las cosas bien. Tenemos que asegurarnos el negro sobre blanco que ponga tanto la Junta de Comunidades de Castilla y La Mancha como fundamentalmente el Gobierno de España. Cualquier decisión del Gobierno de España supone trastocar nuestras cuentas notablemente. Es responsable trabajar, hacer ese boceto, planteárselo a la Junta de Portavoces, ver qué podemos ir retocando, pero insisto, aguardar. Unos presupuestos ya a toda costa, pase lo que pase, no. En todo este ámbito, en esta situación de crisis social y económica que será la que venga después de esta crisis sanitaria, va a jugar un papel fundamental nuestra Agencia Municipal de Colocación y su servicio de autoempleo que se va a convertir, y esta es una cosa que les quería contar, el papel de la Agencia Municipal de Colocación ha recibido para bienes a lo largo de los últimos años. Hacen un muy buen trabajo y sobre todo su servicio de autoempleo, es clave en la ciudad de Albacete. Ahí, en esa sección, vamos a generar una auténtica oficina de atención a empresarios y trabajadores a vecinos, en definitiva, que se hayan visto afectados por el COVID-19. Más allá de plataformas, más allá de portales web, más allá de correos electrónicos, es necesario, estamos en la época de la nueva tecnología, pero seamos realistas. ¿A cuántos albaceteños que se encuentran en una situación de necesidad de trabajo, lo que quiere es ir al ayuntamiento y verle la cara con la distancia necesaria al trabajador municipal que le aconseje, necesita el calor de los trabajadores. Y en eso estamos trabajando. Por eso, el ayuntamiento de Albacete y esta sección de empleo contará con una auténtica, que se pueda ver y tocar, oficina de atención a empresarios y trabajadores que será, en definitiva, una forma de reactivar la ciudad de Albacete. Hay que hacer hincapié en que esto ya se está haciendo durante estos últimos días. Ya se trabaja a través de teléfono, de correo electrónico, con toda la información para facilitar la gestión acerca de las distintas medidas que ya tenemos encima de la mesa, con todo lo que tiene que ver la administración autonómica y aquellas además que vayamos adoptando nosotros como el ayuntamiento. De hecho, como ayuntamiento ya se está haciendo. Nosotros tenemos teletrabajando a trabajadores de la sección de empleo a los que también mando un abrazo a todos. De hecho, en estos días se ha facilitado información a 400 autónomos sobre cuestiones de interés y se han tramitado cerca de un centenar de consultas sobre temas relacionados con la normativa aprobada, con el cese de actividad, con tributos, con aplazamiento de pagos, con las ayudas aprobadas por otras administraciones, con todo lo que tiene que ver esta actividad de financiación. Bueno, en definitiva, 100 consultas autónomos durante estos días y 400 autónomos en activo a los que se les ha facilitado la información. Y ya para concluir, un mensaje que quiero que quede claro. tenemos mucho trabajo por delante. Hemos hecho quizás el más urgente, pero probablemente el más importante venga ahora. Necesitamos a todos y cada uno de los albaceteños y de las albaceteñas con nosotros. El ayuntamiento tiene que ser esa plataforma de lucha, de reivindicación y de reactivación económica y social de la ciudad de Albacete. Cuento con todos nuestros paisanos. Y ahora ya, si quieren alguna pregunta o algo que conviene que aclaren, estoy a su más entera disposición. Loli, ¿quiere decir algo? A ver, Loli, ¿dónde la veo yo? Alcalde, ya sé que no son tiempos para fiestas, pero muchos se preguntan estos días qué va a pasar con la feria de septiembre. No sé si el ayuntamiento baraja algún escenario en ese sentido. Sí, mire, hay que ser muy prudentes. Tenemos, desgraciadamente, todavía muchos muertos a diario. Estamos, como saben ustedes, con esa señal de duelo, de luto en la ciudad de Albacete. Creo, de verdad, se lo digo de todo corazón y no es por responder a su pregunta, creo que eso no toca en absoluto. Más cerca. Lo veremos, trabajaremos, evaluaremos, pero sinceramente eso ahora mismo por respeto a todo el mundo, creo. ¿Puedo preguntar? Por supuesto. Adelante, Dolores. No, por no colarme, que como no veo a todos. A ver, la petición a la unidad, para que viniese la unidad militar de emergencias, ¿cómo es esa gestión? O sea, lo pide el ayuntamiento todos a una el día 20. ¿Esa petición a dónde llega? ¿Quién y qué os contesta? y luego si sabemos qué pasa en la facultad de medicina, porque han hecho un vídeo, se ve que hay camas y que hay una instalación, pero pacientes no hay. Vale, bueno, sobre la segunda cuestión, Dolores, me imagino que entenderás perfectamente. A ver, ¿hay alguna insuación? ¿Qué ruido es? El sonido no se ve. Silencio a todos o silencio a todos, ¿vale? Excepto a quien pregunte, ¿vale? Porque no sé muy bien esto cómo funciona. Vale. Vale. Sobre la cuestión, Dolores, sobre la cuestión, la segunda cuestión, la facultad de medicina. Me imagino que me entenderás. Es decir, insisto que nosotros no tenemos la competencia de sanidad. Yo cuando me piden que diga si me pisos mucho o es poco, yo soy el alcalde de Albacete. Yo lo que le pido a la autoridad competente, a la Junta, al Gobierno de España, es que a nuestros sanitarios no les falte de nada y que nuestros enfermos estén atentos. Ahora, si se tiene que abrir en medicina, en el centro de ejercicios espirituales o en cualquier otro punto, nosotros como ayuntamiento de Albacete ponemos las instalaciones municipales a disposición de la autoridad competente y pedimos que nos pidan lo que quieran. Pero yo insisto, ni tengo conocimientos médicos ni soy competente en sanidad como para decirle qué es lo que se tiene que abrir o qué es lo que no se tiene que abrir. Yo, y enlazo con la primera pregunta, lo que hice con todo el equipo de gobierno y con el apoyo de toda la Junta de Portavoces es solicitar formalmente al gobierno de España y al gobierno de Castilla-La Mancha que se enviara a la ciudad de Albacete la unidad militar de emergencias con bienes, equipos, personal y medios. no dije nada más. Y, cito, yo solicito material, bienes, equipos y personal. No soy quien para decir si hace falta un hospital de campaña aquí, allí, si se tiene que redimensionar tal o cual centro médico. Es que tenemos que ser exquisitos en el ámbito competencial. Nosotros somos la administración local y reivindicamos, insisto, bienes, medios, material y equipo. Nosotros entendimos, y es verdad que nosotros entendimos que tal y como estaban las cosas y sobre todo muy convencidos de, muy convencidos de que la curva iba a ser muy severa, en los próximos días entendimos, así lo entendí yo y así lo entendió el vicealcalde, Emilio Sáez, que era necesario solicitar la unidad militar de emergencias. ¿Por qué? Porque necesitaba nuestra ayuda. Como la nuestra no llegaba, entendíamos que era una buena opción, una óptima opción, permítame que le diga, una óptima opción mandar la unidad militar de emergencias. Pero la Junta de Castilla-La Mancha, que es la competente en sanidad, entendió que no era necesario. A partir de ahí, la gente que saque sus propias conclusiones. Nosotros luego, en las distintas declaraciones, tanto el vicealcalde como yo, hemos insistido en que hubiera sido una buena herida la presencia de la unidad militar de emergencias. Pero mire, cada uno hace hasta donde hace. Una petición, por cierto, formal, registrada, para que no quede ninguna duda, fue una registra, no fue ni una llamada, ni un WhatsApp, no fue un registro formal enviado a la administración, tanto al Gobierno de España y, evidentemente, con repercusión en el Gobierno de Castilla-La Mancha, porque es quien ha tenido que autorizarlo. Justo después, se hizo este envío, justo después de someter a consideración y con el apoyo de la Junta de portavoces. Ellos fueron los primeros que se enteraron, es cierto, pero es que las cosas hay que hacerlas bien y este estado de alarma nos permite hacer este tipo de solicitudes con el cauce formal que lo hicimos. El que ponga en duda este cauce formal es porque está buscando excusas a esta decisión y lo digo por todo el mundo, no solamente por el Gobierno, lo digo por todo el mundo. ¿Más cuestiones? Sí. ¿Alicia o...? A mí me da igual. Vale, Alicia. Bueno, me presento, soy Alicia, me acabo de ir a copiarlo, hace que estaba en Copacastilla-La Mancha y me gustaría saber si ha decretado el luto oficial en la capital, ha sido por mayoría, pero no por unanimidad, no sé qué partidos han mostrado su abstención. Mire, yo como alcalde, es que esto, insisto, es que esto es muy serio, soy gente que... Yo como alcalde, ayer decreté el luto oficial con el apoyo de la Junta de Portavoces, un apoyo mayoritario. En fin, no fue unánime, si hubiera sido unánime hubiéramos dicho unánime, en este caso fue mayoritario. Yo como alcalde, permítame que me quede ahí, es cuestión, el trabajo de ustedes, si así lo desean, ponerse en contacto con los distintos grupos políticos para ver si estuvieron a favor, en contra o se abstuvieron. Yo creo que por lealtad institucional lo que tengo que hacer en este caso es decretar el luto oficial, agradecer el apoyo a la Junta de Portavoces y quedarme ahí. Además, insisto que lo fundamental es la medida, yo creo que lo fundamental es la medida, ¿no? Creo que es una muy buena forma de honrar a nuestros muertos, sinceramente, es triste tener que enterrar a una persona, pero hacerlo en las condiciones a las que obliga esta situación es sencillamente desgarrador. Hemos tomado medidas en el sanatorio, ya saben ustedes que hemos encargado hace ya bastantes días. El horno crematorio estaba previsto que se comprara este año, pero hemos tenido que adelantarlo. Hemos tenido que asumir medidas de limitación de espacios, dar la orden, es muy triste, dar la orden de que no se pueden encelerar vuelos. Yo creo también dar las gracias a los empleados del servicio de cementerio y del sanatorio de la ciudad de Albacete. Han hecho un trabajo desgraciadamente mucho más importante del que la gente pudiera pensar. Cristina, ¿ha pedido la palabra? ¿Se puede? ¿Se me escucha? Buenos días, Vicente. Se ha hablado de que habrá que tomar medidas difíciles después de que pase todo esto. Quería saber como cuáles y si barajan alguna y si se van a modificar todas las partidas de los presupuestos en ese boceto que están elaborando ya. Modificación de partidas no te puedo decir con precisión pero sí se van a ver modificadas sustancialmente. Los presupuestos de Albacete del año 2020 desgraciadamente se van a parecer muy poco a los que este equipo de gobierno había planteado de inicio. Sobre las medidas por prudencia y por lealtad a la Junta de Portavoces con la que estamos trabajando prácticamente cada dos días ayer por ejemplo tuvimos la última Junta de Portavoces por lealtad a ellos también creo que no puedo dar más detalles. Se van a tomar medidas duras, complicadas pero también orientadas a recuperar y reactivar la actividad en la ciudad de Albacete. Tenemos que trabajar con estas dos manos la mano del gasto razonable de no gastar en aquello que no es imprescindible pero con la otra mano de ayudar a aquella persona que lo necesita. El ayuntamiento ahora, yo siempre lo he dicho pero ahora todavía lo digo más claramente. El ayuntamiento de Albacete el ayuntamiento no puede ser el lugar donde tropiece el administrador. Nosotros ya estamos manteniendo conversaciones desde el principio de los días con la gerencia de urbanismo todo lo que tiene que ver con licencias de obra la licencia de actividad eso se tiene que agilizar no puede ser un problema no estamos para remigos nosotros siempre hemos sido partidarios de aligerar la carga burocrática pero es que ahora todavía mucho más es que no es una opinión querer aligerar la carga burocrática del ayuntamiento de Albacete no es una opinión ni un deseo es que es una necesidad porque 20 días 20 días de diferencia entre un pago u otro es lo que separa la vida y la muerte de una empresa en la ciudad de Albacete las medidas tienen que ser razonables y cuanto antes y eso sí lo más pactado posible con la junta de portavoces más cuestiones ¿se me escucha? Buenos días Ricardo Buenos días ¿qué tal? A ver mi pregunta es sencilla los fallecidos que no se han podido incinerar que no me sale estos días y han mostrado su sentido de ser incinerados y que el ayuntamiento en este sentido va a poder permitir que se les exume con el tiempo y se les puede incinerar después? Esta es una pregunta tan concreta que no quiero contestar muy directamente y te pido si te parece que nos pongamos Maite en contacto con Ana Valadejo que es la concejal de cementerio y con María José que tiene las claves de todo eso hasta donde yo sé siempre y cuando el gobierno de España lo permita la situación de crisis sanitaria lo permita y si está recogido la ley el ayuntamiento de Albacete no va a poner problemas y va a facilitar que el descanso de las personas que han fallecido durante estos días pues sea lo más acorde con su deseo y con el sentimiento de la familia dicho de otro modo si nosotros podemos hacer lo que tú me has planteado no dudéis o no duden que lo vamos a hacer pero eso es una cuestión ya muy técnica te podría contestar pero no quiero meter la pata son que si son dos años que si hay que esperar nosotros no vamos a poner problemas por Dios nosotros estamos a disposición de la gente y con la ley en la mano trataremos de dar el mejor descanso a los paisanos que tan tristemente han dejado de vivir durante estos días Luis quería preguntar alcalde buenos días hace un par de días creo que era aproximadamente el lunes las hosteleros la asociación de hosteleros pidió la exención de tasas a todos los ayuntamientos de la provincia no solo de la capital que piensan de la capital bueno creo que lo he dicho en mi intervención lo tenemos muy claro pequeño comercio y hostelería fundamental todo lo que esté en nuestra mano para aliviar la carga fiscal de estos dos sectores y hablo de estos dos sectores porque estamos hablando de estos dos sectores lo vamos a hacer evidentemente cómo y en qué forma lo tenemos que valorar de hecho mañana tengo una reunión con el presidente de la asociación de hosteleros el asunto de las terrazas pues parece lógico es decir si no se han podido disfrutar de las terrazas por supuesto que esa terraza no se debe pagar pero a lo mejor las que sí se puedan disfrutar después tampoco se pagan es decir tenemos que encontrar el equilibrio entre aliviar la carga de las empresas para que puedan subsistir y también que el ayuntamiento de Albacete tenga los ingresos determinados para poder dar solución a los problemas de la ciudadanía ese es el encaje de bolillos a mí que me gustaría con los hosteleros pues lo puedes imaginar como con los pequeños comercios que no paguen nada pero en todo el año y probablemente parte del 21 pero hay que ser responsables hay que ser responsables y en eso está precisamente nuestra concejal de Hacienda María José López con el resto de concejales de portavoces me refiero para tratar de llegar a un equilibrio por eso es tan importante lo que antes les decía si el gobierno de España flexibiliza la situación y nos permite utilizar ese superávit del ayuntamiento de Albacete para el gasto y para poder aliviar la carga de estas empresas pues para nosotros será una gran noticia y estoy convencido de que tiene que ser así el ayuntamiento tiene que apretarse lo que tenga que apretarse lo necesario pero tampoco podemos ser ahogados por el gobierno nacional tenemos que tener las cosas muy claras y tenemos las cosas claras en el sentido económico en el sentido social y en el sentido sanitario otra vez Cristina no ah perdón no sé si alguien más Belén dale la palabra Belén ah que no te veía alcalde buenos días buenos días alcalde y buenos días a todos a ver decía antes que había 5,7 millones de euros que ese sería el superávit de 2019 que se emplearía sobre todo para gasto corriente acaba de decir que también para aliviar parte de la carga fiscal que por ejemplo soportan sectores muy concretos como la hostelería en concreto esos 5,7 millones de euros para quién sería para gasto corriente para qué más bueno esos 5,7 millones Belén de momento de superávit de superávit de momento no podemos hacer nada podemos hacer lo que queramos digo en caso de que se actualizara por supuesto la respuesta que te tengo que dar de momento es una respuesta muy genérica es decir que se quede el dinero en los bolsillos de aquellos empresarios los máximos posibles para poder hacer frente a los pagos y que no tengan que ir al paro y que no se generen el cierre de empresas y por otro lado como antes le comentaba al compañero que ese superávit se pueda emplear también en acciones en beneficio de la sociedad de Albacete ¿cuáles? pues desde imagínese desde subvenciones directas planes de dinamización del comercio nosotros tenemos claro que la dinamización del comercio del centro de Albacete es fundamental campañas para incentivar ese consumo en definitiva para colaborar nosotros nosotros tenemos tenemos claro una cosa preferimos siempre dar la caña de pescar antes que dar el pez evidentemente tendremos que dar en esta situación tendremos que dar permítame la expresión peces claro que habrá que dar peces y dar igual que se ha hecho con el cheque escolar que se ha hecho con las escuelas infantiles pues hay que dar probablemente tengamos que compensar económicamente a algunos sectores y algunas empresas pero el dinero es un recurso limitado por eso nosotros en lo que tenemos que estar también es en facilitar a estos empresarios que a su vez tienen trabajadores la reactivación de sus empresas ¿cómo? pues a través de exenciones a través de medidas de dinamización etcétera 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 de todas formas yo entiendo que sobre esto requerirán algo más de información pero como insisto que todo va de la mano de la junta de portavoces y todavía hay decisiones nacionales muy importantes que tomar espero de flexibilización de nuestras cuentas pues hay que tener un poquito de paciencia pido un poquito de paciencia más un borrador de presupuestos que tenemos la semana que viene para compartir con la junta de portavoces y para la primera parte de mayo poder dar alguna respuesta más concreta a las preguntas que usted me hace pero hay que ser prudentes decir hoy un gran titular y que luego ese titular tenga un coste tremendo bien porque no se puede hacer o bien porque haya que desajustar partidas muy importantes para hacer el caso a lo que dijiste tal día esos errores no los vamos a cometer trabajo responsable y transparente y consensuado más cuestiones a ver que no se queda nadie sin preguntar es que no no ah perdona Jesús muy buenas vamos a ver la situación la situación en la que estamos es muy chunga y bueno pues conviene un poco también ir mirando al futuro para de cara a afrontar la recuperación se prevé la puesta en marcha o pensar en algún plan estratégico para ver hacia dónde va a ir Albacete en este nuevo paradigma que vamos a afrontar sí sin duda nosotros tenemos encima de la mesa ya bastantes propuestas de reactivación de la ciudad a través de apoyo a pymes autónomos empresas estamos reajustando partidas antes me preguntaban esto es muy importante es decir no sé por ejemplo ayer mantuve una conversación con el responsable del servicio de cultura todas estas actividades que no se han tenido que hacer ese dinero donde va es decir todo se reformula y todo se reajusta en torno a que a un plan de reactiva Albacete un plan de reactivación de Albacete con el cual los ciudadanos tengan en el ayuntamiento un aliado y no un problema eso es lo más importante pero como antes le decía la compañera Belén tenemos que ser prudentes nosotros mira por ejemplo mañana tengo una reunión con los hosteleros hoy mismo tengo otra con empresarios y con sindicatos y con responsables de la diputación de Albacete es preferible perder un poquito de tiempo en reuniones en llamadas en consultas y en estudio de lo que tenemos y lo que no tenemos es preferible eso que adelantarnos a los acontecimientos en este caso insisto que prefiero perder 15-20 días antes que tomar decisiones de las que luego nos podemos arrepentir porque bien no se pueden hacer o bien supongan un esfuerzo increíble y desajustar otras partidas sabiendo Jesús sabiendo que la ayuda la necesitamos ya la ayuda a nuestros autónomos nuestros comerciantes y nuestros hosteleros la necesitan ya en agosto a lo mejor es tarde en septiembre a lo mejor es tarde sabemos perfectamente cómo funciona un negocio sabemos que 20 días puede ser la distancia entre la vida y la muerte de un negocio por eso estamos actuando con muchísima responsabilidad antes hablaba de trabajo de evitar las fotos del postureo de estar por estar no calor a la ciudadanía todo el del mundo estar con los ciudadanos continuamente pero trabajando y con el teléfono en la mano y acercando posturas porque al final los ojos ven siempre más que cuatro y cuatro más que dos aquí nosotros no tenemos la varita mágica aquí yo lo que tengo que seguir haciendo es consultando con 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 otros ayuntamientos a diario por dónde vais cómo veis esto ellos me preguntan a mí yo les pregunto a ellos nos enriquecemos entre nosotros eso es importante vale pues alguna cuestión más vamos a ver vamos a ver vamos a ver